Echale, échale, échale pa' placer, échale, échale pa' nada que va a hacer Por tal, tal, yo creo que es como ella la menea, me hace confundarla En una vecina cuando baila que me prende un rol a ver, a la chupujun girl Por tal, tal, yo creo que es como ella la menea, me hace confundarla Que me ordena, dime, no te la pijas, que te dame lo que sea, a la chupujun girl Cubile a lacito y yo te voy a bailar y yo me la veo sesenta y jémame lo he Talliria en la novena La mitad enferma aunque tú no kızuelas, que se llama a mi de RPG party Peces no tribe, se va y te lo caza todo el party Y el ro people will say Suspanería en la piensaock sí Échale, échale, échale pa del Selfies Échale, échale pa' themen, po atrás Toma, yo te voy como ella, conmerea Te voy a hacer un pongo en el Te voy a asesinar cuando ella te vio conmerea Te voy a hacer un pongo en el Toma, yo te voy como ella, conmerea Te voy a hacer un pongo en el